Mi nombre es Jesús Alberto Vargas, pertenezco a la comunidad de Cotuí. Soy del área de relacionamiento y desarrollo comunitario de Barrio y Pueblo Viejo y soy analista de datos. Conocí la mina gracias a que vine a trabajar a una empresa contratista. En ella duré seis años. La empresa da soporte a las impresoras. Mi rol era técnico. Me encargaba de reparar todos los equipos, así como de administrarlo para que nunca se detuviera. Como contratista, por parte de Barrick recibimos muy buen trato porque Barrick es una empresa de unos estándares muy altos, estándares internacionales que son dignos de copiar. Entonces nos trataban a todos con un respeto y se notaba que Barrick se preocupa por tu bienestar, que tú crezcas como empresa. Me enorgullece ser parte de la familia Barrick por todo lo que Barrick representa. Por el trato que tiene Barrick hacia sus colaboradores, el trato igualitario entre hombres y mujeres, las ayudas hacia las comunidades, el respeto a los compromisos asumidos. Entonces Barrick hace mucho énfasis en entrenar a su personal, a que tú te superes, a seguir creciendo, te enseña, te motiva. Y eso es algo que cambió mi vida. Para mí parte de lo que convierte a Barrick en una empresa de valor es su cultura de seguridad, su ambiente laboral y las oportunidades que te brinda de crecimiento profesional. Antes era contratista, pero gracias a la oportunidad que me ha brindado Barrick, hoy contribuyo con mi trabajo a ser minería responsable.